Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de SER, donde constantemente recordamos que soy eso que las palabras no pueden describir. Todo miedo, todo sentido de carencia, inseguridad, todo surge a raíz de la creencia de que eres ese individuo separado, pero en realidad lo que eres es la totalidad misma. Pero eso a este nivel, a nivel de la forma, a nivel del aparente individuo, esto no tiene sentido porque ¿cómo es posible que sea la totalidad misma cuando me estoy experimentando como algo separado de todo? Pero esto no es una comprensión o algo que se entiende, es algo que se asienta. Y por eso es que constantemente repetimos el mismo mensaje como taladro para nunca perder de vista eso que soy. Entonces, como las preguntas que se hacen obviamente surgen de la identificación con este yo, tenemos que primero mirar dónde estamos posicionados para desde ahí, poquito a poco, llevar de la mano y reconocer que se tiene que soltar todo lo que se ha aprendido, de manera que esa sabiduría que somos, eso que es, se haga obvio. Pero bueno, para no enredarnos tanto con las palabras, vamos aquí a otro comentario, otra pregunta que se me hace, para que tú veas como el sistema de pensamientos del miedo, de un yo separado aparente, lo trae todo a la forma y lo vamos a llevar otra vez al contenido para que esto no sea distracción. Entonces la pregunta dice, Nick te escucho todas las noches, en el tema mujeres sobre las relaciones sexuales me está pasando lo mismo, pero ahí sigue mi talón de Aquiles. Yo no sé si es porque el ego sigue muy presente en mí y todavía no soy consciente de que mi pensamiento es el de la mente que me piensa, pero me pasa eso que soy muy promiscuo, estoy soltero, me gustan las mujeres y yo normalmente a ellas, así que tengo bastante y con bastantes. Muy bien. Mira, yo le comenté a esta persona en un comentario relativamente rápido y una de las cosas que le dije fue, bueno, si a ti te gustan las mujeres y a ellas también tú les gustas a ellas, felicidades, pues disfruta, o sea que te puedo decir. Es una forma muy curiosa de aligerarlo todo. Entonces vamos directamente al grano para que no confundamos niveles y no hagamos aquí nada. La naturaleza de esta pregunta, obviamente parte de la idea de un yo separado que supuestamente yo soy promiscuo y que yo puedo elegir o dejar de elegir. Entonces aquí vamos a empezar primero por, digamos, erradicar la culpa mientras se está reconociendo la esencia de que lo que soy es eso, que repito, las palabras no describen. Si eres un individuo que eres promiscuo y te encuentras teniendo relaciones y todo esto que si lo otro, es obviamente lo que toca en tu guión. Simplemente es lo que toca, que es que te puedo decir. Sin embargo, de alguna forma llega un punto que te das cuenta que todo ese placer no te satisface, por eso es que necesitas más. Y eso nos pasa a todos. Como nos sentimos incompletos, estamos buscando a raíz del placer esa sensación de plenitud y eso no nos satisface. Y de alguna forma la vida te está llevando ahora a un camino para que empieces a soltar el falso sentido de identidad y así no te encuentres adicto a ese tipo de satisfacción. Porque cuando estoy utilizando la palabra adicción, no la digo ni negativa ni positiva, o sea, hay personas que están adictas a drogas, por ejemplo, pero el que está adicto a ver televisión o a un videojuego, eso es otra droga también. Así que todos estamos adictos a lo mismo. Estamos adictos al cuerpo. Estamos adictos a la creencia de que somos estos individuos. Por lo tanto, todos sufrimos de la misma adicción. Así que no hay unas adicciones mejores ni peores que otras. Aparenta que unas tienen consecuencias peores que otras. No vamos a negar eso en el mundo de las apariencias. Por ejemplo, ver mucho videojuego no es lo mismo que una persona que se droga necesariamente, pero de todas maneras las dos son maneras de distraer. Es una distracción porque quiero llenar ese vacío que siento y aquí lo que estamos es empezando a entrar en ese vacío para que te das cuenta que si atraviesas esas capas, ahí es donde reconoces que vives en la plenitud que ahora mismo eres. No porque tienes cosas, sino porque eres. Y ahí es hacia donde esto apunta. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona, yo he compartido en videos anteriores que a mí mi talón de Aquiles, como quieras llamarlo, la parte más difícil para yo sentirme que me podía entregar totalmente a esta presencia, lo que representaba para mí el deseo profundo por el mundo. O sea, después que uno cree que es el dinero y la fama y todas esas cosas, para mí era el deseo profundo por la mujer, esa atracción. Y eso se seguía sosteniendo, pero una de las cosas que sí fui observando es que yo había compartido en un video que un día, que de buenas a primeras ese deseo se cayó. Pero yo no he dicho que haya superado nada. Yo no tengo idea de qué es lo que la vida quiera hacer conmigo, pero sí observé que eso se cayó y se sintió como un descanso. Como que, de alguna forma, sentía que ya entregarme totalmente a Dios, o a la verdad, o como quieras llamarlo, no conllevaba ningún tipo de sacrificio. No estaba perdiendo nada. Porque si te pones a mirar de esta manera, la única razón por la cual este camino, que es tan simple, tan obvio y tan... es la naturaleza, nuestra naturaleza, aparenta ser tan difícil, es por la resistencia. Y la resistencia surge de la creencia de que estoy perdiendo algo, de que estoy sacrificando algo. Porque como he valorado la experiencia humana y todo lo que yo tengo aquí, lo valoro, pues entonces si yo siento que tengo que sacrificar o dejar eso a un lado, pues claro que voy a sentir que no voy a querer hacerlo. Hasta que no te des cuenta que todo lo que estás valorando es simplemente cosas pasajeras. Y aquí lo que se te está pidiendo es que valores lo que es permanente, que sería la paz. Y aquí es donde estamos apuntando. Entonces, en este caso, la persona está teniendo ese tipo de escenario y está bien, no pasa nada, no te tienes que sentir culpable por ello. La diferencia es que, como lo puedes observar ahora más conscientemente, no tratas de forzarte, no tratas de rechazar el escenario. Simplemente observas el escenario que se está presentando y mientras más y más se va asentando el deseo profundo por la paz verdadera, te vas a dar cuenta que muchos de esos escenarios se van a caer por su propio peso si ya no son necesarios. Y eso es lo que estamos recordando, que todo eso se cae por su propio peso. No tienes tú que sacrificar nada, no tienes tú que hacer nada. Es simplemente la naturaleza de lo que va teniendo lugar. Y como estamos reconociendo de que no soy el hacedor, no tengo que sentirme culpable por el guión que me haya tocado vivir. Entonces, por eso tenemos que ser conscientes que aunque yo simplemente digo que cuando deseas la paz de Dios sobre todas las cosas, simultáneamente o paradójicamente también reconozco que eso ocurre si es que en tu guión toca que deseas la paz sobre todas las cosas. Si en tu guión no toca que deseas la paz sobre todas las cosas, no desearás la paz sobre todas las cosas. Y claro, eso es lo que siempre lleva a la misma pregunta. Y entonces, si se supone que no desee la paz sobre todas las cosas, ¿por qué veo estos videos y si de todas maneras no va a ocurrir si se supone que no ocurra? Lo que yo siempre ofrezco y simplemente te lo digo porque para mí esto es lo que hace perfecto sentido si vamos a utilizar esa palabra. Que no me gusta utilizarla mucho tampoco porque en el mundo del ego todo hace perfecto sentido, por eso es que creemos en él. Pero lo que quiero decir es que si la vida, eso que te sueña, eso que te respira, eso que te mueve supuestamente, porque todo esto es una apariencia, pero de nuevo, limitación del lenguaje, si eso que te respira te está llevando a que escuches este tipo de información, se podría deducir que a un nivel más profundo ya se está empezando a deshacer ese sentido de identidad y tú no tienes que preocuparte por cómo tu guión se desenvuelva o no. Simplemente estás viviendo tu vida normal, observando las cosas como van ocurriendo, mientras que simultáneamente está esa toma de conciencia de que yo no estoy haciendo nada, que todo se está haciendo a través de mí. Entonces en tu guión toca que seas promiscuo y tengas esas mujeres y todo esto que si lo otro, pues bueno, pues nada, no pasa nada, es lo que toca en el guión y ya está, final de la historia. Pero mientras más te vas dando cuenta que esos son satisfacciones temporales, que son deseos temporales que no te llevan en realidad a la sensación de plenitud que estás buscando, pueda, si toca en tu guión, que en algún momento haga clic y te des cuenta que ok, perfecto, mira la vida que viví, pero nada de esto me llevó a lo que en realidad siempre he deseado, que es lo que todos deseamos desde un principio, el reconocimiento de que soy, el reconocimiento de que soy plenitud, el reconocimiento de que soy el todo, de que no me falta nada. Entonces pues nada, ahora te encuentras viendo información como esta, escuchando videos como este que te recuerdan eso constantemente y en su debido momento, si es que toca, pues entonces eso hace clic. Mientras tanto no te tienes que sentir culpable por el mero hecho de que tu guión se haya desenvuelto de esa manera. Es simplemente lo que te toca vivir. Así es como yo lo veo. Entonces en mi vida, si tú me preguntas a mí, yo observo que la vida me está viviendo y todo lo que hay es lo que es y nada significa nada. Y si se supone que haga música, hago música. Si se supone que me ponga a meditar, medito. Si se supone que hable con alguien, hablo con alguien. Si se supone que haga videos, hago videos. Si se supone que me enferme, me enfermo. Si se supone que me cure, me curo. Si se supone que me muera, pues me muero. Si se supone que nazca aparentemente como ahora supuestamente haber nacido. Entonces todo simplemente es un ocurrir que no tiene nada que ver conmigo, conmigo como esencia, que es lo que estamos recordando. No como persona. Aquí no hay un yo, aunque eso es lo que aparenta. Y esa es la simpleza de todo esto. Tú ves, entonces ahora la vida es un ocurrir y nada más. Y este aparente encuentro entre un tú y un yo es simplemente la vida recordándose. Esto es una proyección. No te creas nada de esto. No tiene nada que ver con tu realidad. Simplemente estás descansando en los brazos de tu padre. Eres inocente por la naturaleza de lo que eres. No importa lo que hagas en el sueño. Una mente que sueña un sueño puede soñar todo tipo de cosas, pero nada de lo que ocurre en el sueño puede afectar la mente. Y aquí lo que estamos es recordando que somos mente y no el sueño. El sueño es la apariencia de un yo y la mente, por así decirlo, es simplemente el espacio en el que yo, en ese yo aparenta aparecer. Y como estamos utilizando ese contexto, ese término, pues vamos a utilizar otro. Amor es lo que es y todo lo que aparenta tener lugar dentro del amor es simplemente una apariencia. Y esta apariencia de este yo es el obstáculo que no me permite ser consciente de que soy amor. Y por eso es que constantemente estamos recordando que para que ese amor que soy... Y ahora mira, voy a ver si uso otro juego de palabras. Estaba diciendo en un principio para que ese amor se pueda reconocer, pero después decía, no sé, como que reconocer sigue habiendo como un yo que reconoce. Después lo cambié para que ese amor se pueda extender, pero sigue habiendo. Y entonces creo que, no sé, vamos a ver, pero hasta ahora creo que voy a utilizar este nuevo juego de palabras. Para que ese amor que soy pueda ser la identificación con el individuo o digamos la identificación psicológica con este yo tiene que desaparecer. ¡Séder!